10 minutos de vídeo 10 minutos de vídeo para arrancar esta mierda, tío No, mi puta Me suda la polla Dale una patada con la bota, anda Con la zurda, eh No seas flipar Me cago en la hostia Tío, a ver si le arregláis el de esto, eh Esto ni en litrocircum, macho Esto es un momento de ser de tanto De los que pasan cosas Dejame Pero es súper dura, tío Todo bien, tío Todo bien ¿Has visto eso? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!